Amuletos y talismanes sagrados. Llamador de ángeles. Peticiones para atraer y avisar a nuestro ángel guía o de la guarda. Oración. A mi ángel de la guarda, tú que brillas en el hermoso cielo como una dulce y pura llama, desciende para mí a la tierra, iluminándome con el esplendor de luz y paz. El sonido que transmite el llamador utilizado por un humano hace que su ángel reciba un mensaje extra que le informa de que están siendo llamados por un ser al que aman. Puedes, a su vez, mientras lo haces, recitar la oración del comienzo. Para activar el amuleto, ponlo entre tus manos y visualiza el deseo o la ayuda que necesites. Después, mételo debajo de la almohada y duerme tres días seguidos con él. Una vez pasen los tres días, ya estará activado, podrás ponerlo o guardarlo cerca de ti. Para limpiarlo y cargar el amuleto, una noche de luna menguante, ponlo en un vaso con agua con hierbas amarcas, por ejemplo, ruda o romero. Al día siguiente, para que se cargue, lo sacas del vaso y en un paño blanco, dejas que se seque bajo los rayos del sol. Después, debes meterlo en un saquito de hierbas dulces, como por ejemplo, laurel, siempre vivo, lirio u otro. Déjalo allí todo el día. Una vez realizado esta pequeña ceremonia, ya puedes ponerlo otra vez totalmente limpio y recargado. ¡Gracias!